El 2 de junio, Puerto Vallarta será verde, dice Magaly Fregoso. Magaly Fregoso, candidata del Partido Verde Ecologista de México, la Diputación Federal por el Distrito 5 recorrió las calles de la Agencia Municipal Mojoneras, acompañada de Luis Munguía, el abanderado de la 4T Verde, a la presidencia de Puerto Vallarta, en donde recibió todo el apoyo de la población. Tanto ella como Luis Munguía, acompañados por los candidatos a regidor, recorrieron comercios y tocaron las puertas de las casas con intención de recopilar el sentido de los habitantes de esta demarcación, siendo la constante el pésimo servicio de recolección de basura y la falta de agua potable. La candidata del Partido Verde señaló que sin duda esta ha sido una constante en todo el municipio, pero además se vive una situación similar en todo el distrito, donde las principales quejas es el abandono en el que se encuentra por parte del actual representante ante el Congreso de la Unión.